¡Ja, ja, ja! Me parecés genial. Sí, sí, estuvo muy buena. Es medio tarde, ¿no? Si querés me pide un taxi o un panín. Ni siempre queremos decir lo mismo, ni siempre nos duele igual. Por eso Iguévanol tiene una opción para cada tipo de dolor menstrual. Iguévanol Rápida Acción, Iguévanol Plus e Iguévanol Forte. Iguévanol es cosa de mujeres.